¿Necesitas llamar a Hacienda Foral de Navarra? Para facilitarte información, tendrás que identificarte. Antes, se usaba el PIN. Ahora, utilizaremos el código autoriza. Es de un solo uso, con validez para 24 horas. Este código aporta mayor seguridad. Si ya has comunicado tu teléfono o correo electrónico previamente, Hacienda Foral de Navarra te enviará un código durante la llamada. Una vez comuniques este código a Hacienda, ya habrás sido correctamente identificado. Otra opción consiste en solicitar el código autoriza en nuestra web antes de ponerte en contacto con Hacienda. Posteriormente, deberás comunicar ese código a Hacienda para tu identificación. Por tanto, existen dos formas de actuar. Para utilizar la primera es preciso comunicar a Hacienda Foral de Navarra tu teléfono o correo electrónico en la web a través de Registra tu contacto para relacionarte con Hacienda. De esta forma, Hacienda Foral de Navarra ya cuenta con tus datos identificativos, y cuando te pongas en contacto con ella, será la propia Hacienda quien te enviará el código autoriza para verificar tu identidad. Si deseas obtener el código autoriza previamente a la llamada, puedes obtenerlo en la web a través de solicitar el código autoriza de Hacienda. Muchas gracias.